...tu vida, vuelve a Jesús porque Él te ama, Él es tu creador. Si no sabes, si no sabes cómo hacerlo, haz una oración y llama a Jesucristo porque la palabra de Dios nos dice que en Jesucristo, en su nombre hay poder y en el contexto donde tú estés, no hace falta que te arrodilles delante de estatuas porque las estatuas no te hablan, una estatua está ahí, no tiene pecado, arrepiéntete de la ilumatría, sal de ese pecado, sal de la ilumatría porque es un pecado arrepiéntete de la convicación porque Dios aborrece eso y es un pecado, arrepiéntete del alcoholismo y el tabaco porque es un pecado Jesucristo es el camino y la vida Jesucristo te quiere y quiere cambiar tu vida deja la fornicación deja de robar vuelve a hacer la fornicación felicito también